Gracias a Dios que soy solo, no soy marido de nadie Gracias a Dios que soy solo, no soy marido de nadie Por eso paso mi vida cantando sábado, domingo y lunes Martes, miércoles, trabajo, jueves y viernes descanso Martes, miércoles, trabajo, jueves y viernes descanso ¿Para qué acabar mi vida temprano siendo cazado y velado? ¿Para qué acabar mi vida temprano siendo cazado y velado? Martes, miércoles, trabajo, jueves y viernes descanso Pensando bien esta vida, ¿pas qué vivir sin gozarla? Martes, miércoles, trabajo, jueves y viernes descanso Pensando bien esta vida, ¿pas qué vivir sin gozarla? Mañana viene la parca y nos llevan, y otro quedará gozando Mañana viene la parca y nos llevan, y otro quedará gozando Estoy bien así solito, no quiero martirizarme Estoy bien así solito, no quiero martirizarme ¿Qué importa que la gente hable, que piense, que raje, que soy soltero bandido? ¿Qué importa que la gente hable, que piense, que raje, que soy soltero bandido? ¿Cuántos quisieran pasar la vida, que paso yo? Cantando aquí, allá, solterito enamorado ¿Cuántos quisieran pasar la vida, que paso yo? Cantando aquí, allá, solterito enamorado ¡Aprende! ¡Aprende, fascinerosa! ¡Fíjate la vida, que paso! ¡Feliz y contento! ¡Suscríbete al canal!